¡Suscríbete al canal! 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 ¿Marca la temperatura? Porque eso es un sello de goma. Corazón. ¿Puedo pasar? Como le decía, señor Corona, tiene que ingresar el password, que es este. Ok. Luego el nombre. Y luego el password otra vez por medida de seguridad. Y que a mí. Le toca. Pero, 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 pero un momentito, bórrelo todo. Ah, sí. Ahí para que... Bórrelo, bórrelo. Esto es fácil. Yo he visto a esta animal ambulante haciendo esto 500 veces. Esto lo hace cualquiera. Diablo. Yo creo que ya borro. Pero vengo mañana. Allá. Adelante. Ok. Yo sé, yo he visto a este y es hacer lo mismo que este, ¿verdad? Miren. Pero no pasa nada. Él hace eso mismo y no pasa nada. Oiga, pero qué fácil es, ¿verdad? Pero ¿y por qué no pasa nada si estoy haciendo lo mismo que hacer? Eso es que un mequeo es un mequeo. Vamos a ver, Piru. Enseñale, por favor. Enseñale. Por favor, no sale nada. Ay, Dios mío. Esto no se va a acabar, ¿no? Y acabe. Pase para allá. ¡Pase para allá! ¡Está bien! ¡Déjale! A mí me está que usted se desespera de verdad. Un poquito. Ahora hay que borrar todo el disparate que usted puso aquí. Ya lo borré. Ya lo borré. Por favor, Piru, enséñale. ¿Usted vea un número que está aquí? Ajá. ¿Cuál es el password? Siete veces. Ok. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Y cómo es el password? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. Cero, cero, nueve. Ok. Ok. Excelente. Es de verdad, déjeme pasar Ok Ahí está Muy mal Fácil ¿Vio? Terrible No, no pasa nada Próximo, próximo reto Ok, el próximo reto Señor Corona Es que si usted va a trabajar aquí en UPP Pues usted tiene que saber manejar el teléfono ¿Verdad? Para que cuando los clientes los llaman Usted pueda atender el cuadro telefónico ¿Correcto? Eso es fácil Es fácil Para usted es fácil ¿Pero usted quiere que yo lo haga como una persona normal o como este? No, usted hágalo de la mejor manera que usted quiera Piru, por favor, llame al señor Corona ¡Ah! No, no, Piru, Piru, Piru Por el amor de Dios O sea, llamelo por teléfono Usted lo llamó por teléfono para que él conteste en el cuadro Váyase allá Yo espero que suene para cogerlo, ¿verdad? Exactamente Así es, ok Vamos a esperar en Dios que suene Esperemos Tiene que chequear el idioma Español ¡Francés! ¡Francés! Yo escuché que no es francés Sí, es francés Para el Africano, opina tres Para el Dominicano, opina nueve ¿Para cuál? Dominicano Malditísima vaina Pero tú sigues ahí Y para este idioma Que no entiendo Que somos que comien A los chinos Che, che, ¿qué idioma es ese? Ah, creo que es chino Te doy A la entrada va a la salida A la entrada va a la salida Prepa, prepa, prepa Qué bien Bueno, ¿y qué más viene? Bueno, ahora ¿A la calle? Sí, ahora me parece Que viene la parte Más importante Y es que Luego de que nosotros Recogemos todas las cartas Que ven en los cubitos Viene el delivery Y ahí le llevamos Las cartas A cada cliente de UPP Dándoles el mejor servicio Me voy a cambiar Váyase a cambiar Yo puedo manejar Y se va a la calle con ¿Con quién? Yo puedo manejar Pero tiene que Tiene que ir No, no, no Tiene que manejar Tiene que manejar El señor Corona Para que haga el servicio completo Vaya a buscar Para yo vivir la experiencia ¿Verdad? Claro Pues me voy a cambiar Ok Ok ¿Hace calor hacia aquí? ¿Qué? ¡Te ha消ó! ¡Vive! ¡Tiro! ¡Molca! ¡Molca en el corazón! ¡Molca en el cinturón! ¡Lencio! ¡Molca en el cinturón! ¡Molca en el cinturón! ¡Molca en el cinturón! no entendió pues saca la cabeza por la ventana y cuántos paquetes hay que entregar porque ya lo que es el castado va a perder la apuesta claro que no bendito yo voy hasta el final pero te tengo que reconocer que no está fácil este trabajito esto de estar todo el día bajo el sol y buscando direcciones no está fácil ser cartero ayer después de la muerte de la parte de la parte de la parte de la parte de los que no es más para adelante y aquí no es más para adelante bien ¡Aquí! ¡Vamos, papote! ¡Aquí lo estás haciendo! ¿Me dejas salir? Sí. Permiso. ¡Piru! ¡Piru, por tu madre! ¿Me vas a aplastar? ¡Talcal! Chico. Yo creo que... Ok, vamos organizando. ¿Qué hace ahí? Yo paso para acá. ¡Dale tú! ¡Ahí, ya! Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Dame, dame, dame paquete! ¡Dame paquete! ¡Éfica! Ok. Ok. Yo paso acá. Pero esa la debemos cargar de esta. Sí, esta de aquí. Pero los doy yo creo que eso... Esta... Esta viva vacía. Ok. Pues esa la... Ah, más. Ok, échala ahí, échala ahí. ¡Ja! 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 Ok. Ya eres. Ok. Ok. Ah, tú vas a llevar esa. Cuidado con el corazón. ¿Ah? Que te puedan atacar el corazón con el tanto peso que llevas tú. Bueno, pues... Entonces lo que tiene que hacer es que tiene que estar preparado. Porque por aquí anda el peor enemigo de los carteros. Pero... ¿Está preparado? ¿Preparado para qué? ¿Para correr? De verdad, mira, yo creo que yo no sirvo para esto. De verdad que no. ¿Está dejando sentirle la apuesta? ¡No! ¡Ah! No, la apuesta va hasta el final. Bueno, pues... ¡Respira, onda! ¿Qué es eso? ¡Ese fue... ¡Mira para acá! ¡Arrias! ¡Arrias! ¡Aquí mismo ve! Mira, este sí. Ok, PIRU, 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 ESE ES EL ADAPTOR QUE ESTÁ PARA AQUÍ EN ESTA CASA, YO VOY A LA DALLAGO A DEJAR ESTE PARA AQUÍ. ESTUVE EXPLOTADO Y TENGO UN DOL DE CABRESA. ¿De hacer qué? No, yo fui el que trabajé y lo logré. Digo, fue intenso, ¿sabes? Y esto es difícil esto. Pero lo logré. Esta es la mejor manera de hacer este trabajo y es difícil. Es muy fácil y fácil. A ver, ya que no queda solamente esta casa y otra más. Que queda con más siete calles de aquí. Aquí va a pie. Aquí va a pie. ¿Todo terminamos? Pues dale, dale. Déjese ahí, seguimos. Sí. Ahí está. Adelante. ¡Allá! ¡Yo, Pepe! ¡Aquí está que no hay nadie, venga! ¿Hay alguien? Que te entregue después. No, no, no. Servicio al cliente. Esto es una lámpara que están esperando y así hay que decidir. ¿A quién va? ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Por entender nuestro punto de vista. Y ahora quiero decirle que obviamente usted fue voluntario para UPP, pero el curso de aprendiz que nosotros damos para carteros es un curso extremadamente cotizado. Muy bueno. De hecho, vale 150 dólares la hora. ¡Ay! Estuvimos 10 horas enseñándole a hacer cartero, así que nos debe 1500 dólares. ¿Cómo, eh? De hecho, lo dice el cartero. ¡El, el, el, el! ¡Ave María! ¡El curso! El curso de cartero, 150 la hora, 1500 de la hora, UPP. ¡Refiero a lo dicho! ¡La verdad que ustedes son tremendos pillos! ¡Los dos! ¡Es más, los tres! ¡Usted también! ¡Son los peores! ¡Pero qué! ¡Me, me voy de aquí! ¡Me voy! ¡Venga! ¿Qué? ¡Ay, ya no! ¡No se puede ir! ¿Por qué? ¡Le doy un abrazo a su compañero cartero! ¡Ay, mire! ¡Váyese para allá! ¡Váyese! 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 ¡Váyese!